Nada, no lo voy a sintetizar ahora, simplemente recomendar a que lo lean porque es muy, muy interesante. Y lo que traje hoy fue una parte del comienzo del libro. La idea del caldero es que la gente empiece a hablar un poco más. Esto que siempre digo que me pesa a mí para ir a ver un tema y ser yo la que propone. Así que voy a presentar el tema, vamos a ir a una canción y después será el debate con todos los oyentes, egonoicos, calderísticos que quieran participar y dar su opinión. Dirigido por ahí en algún sentido a los varones, pero bueno... No, paramos. No, 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 nadie es un... Es un libro muy feminista, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Yo no sé, no podría catalogarlo, tampoco lo terminé de leer, no sé, me voy a referir a una frase que yo... Que nada, me pareció representativa y que si se puede llegar a titular de alguna manera al caldero de hoy podría decir que... Así que se puede llegar a titular... liters... No, pero no, 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 no... No, no, yo también yo también... Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé... No, no, te establishing Wesxo. fakt